Lo que hemos hecho antes, pues es un asunto que corresponde a otras administraciones. Pero lo que nosotros queremos enfatizar aquí es que a partir de que se echó a volar, de esta forma la planta, el 18 de abril se realizaron diferentes monitoreos. Así están tratando de tenerlo. Nosotros confiamos en que esos resultados están realizados con la norma, aplicado a la norma. Hay un comité de playas limpias que se sienta en el Senado, que lo encabeza la norma. Y a partir de ese momento, a partir de ese comité, se dan recomendaciones para esto. Lo que estamos enfatizando nosotros, como gobierno estatal y como cabeza de sector para la atención de los operadores, es precisamente... es precisamente este... Ahorita despedimos un poquito de presentación, de chugas, de salud y de salud en la presentación. Precisamente, equipo, por favor... ¿Qué tiene que decir, señorita? ¿Qué le dice al secretario del Agua? ¿Qué le dice al director de la CESPE? A la gobernadora, al alcalde. ¿Qué le dice al secretario del Agua? Muchas gracias. Gracias. Así, durante la comparecencia, en Cana Sintra. Hay tensión, sin duda. El personal del Congreso están haciéndole guardia. A la señorita que se manifiesta. Para que se tomen decisiones y, bueno, nos ponemos a su consideración y nos ponemos como información de esta comparecencia para los fines que ustedes consideren convenientes. Entonces, es prácticamente el hecho de que... Esto es lo que dice la corona. Sí, entre pocos, que es lo que marcaba, lo que clasificaba a la playa más contaminada del país. A la fecha, pues estamos en un parámetro mucho, muy conveniente. Sin embargo, el ingeniero Alcocer ahorita mencionó que hay otros agentes cerca de la playa que pueden estar contribuyendo a la contaminación. O sea, hay que trabajar de manera coordinada con el ayuntamiento. Reportando desde Cana Sintra. Para variedades, Cadena Baja California, vean noticias. Otros contaminantes que puedan... César espanso. Gracias.